¡Timmy! 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 Chicos, Timmy no está. Estoy intentando hace rato tocarle la puerta, pero no está. ¡Timmy! ¡Timmy! No está, chicos. Solo está su papá y su tonto papá. Bueno, ya no se ve ahí, pero no está ahí. Y yo quería jugar con Timmy porque hace tiempo... ¡Ay! ¡Canasta! Hace tiempo no lo veo y como no lo veo, pues lo extraño un poquito. Pero no está. Me abandonó. Bueno, no sé. Se fue a hacer sus cosas. ¡La pelota se quedó atorada! ¡Pelota! ¡Ay! ¡La agarré! ¡Timmy! ¿No vas a salir? ¡Ah! Debe estar enfermito. No sé yo. Y yo me quedo aquí. Y no salgo más. ¡Ah! Mentira. Ya me voy. ¡Chicos! Yo sé que no han habido muchos videos esta semana. Lo sé. ¡Ay! No me veo. Por eso. Ahora sí. Yo sé que no han habido muchos videos esta semana. Y lo siento mucho. Pero he tenido muchos problemitas. Y con la PC. Y por eso. Pero discúlpenme ustedes. Ya estoy aquí. Y voy a tratar de no faltar con los videos. Aunque yo sé que... ¡Pues déjale el like al video! Bueno. Voy a mi casita. ¡Ah! Me extraño mucho las tonterías de Timmy y sus gritos. ¿Ustedes no? ¿No? ¿Verdad? ¿No? Ya lo sé. Yo tampoco. ¡Ah! ¡No se crean! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Voy a... ¿Por qué mi puerta está abierta? ¿Qué es eso? ¡Mi puerta está abierta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ladrones, chicos! ¡Ladrones! ¿Se imaginan? Alguien ha entrado a mi casa y mi... ¡Ah! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Eh! 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 Voy a entrar por detrás. Tan, 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 tan. ¡Ah! ¿Mi cuarto? No hay nadie. Espérate. ¡Mi cuarto! En mi cuarto no... No se escuchan ladrones. No hay nadie. A ver aquí. Tan, 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 tan. ¿Por qué esto está acá? Alguien ha agrifiado mi... ¡Mi... ¡Alguien ha entrado por aquí! ¡Los estoy observando! ¿Dónde están? ¡Ladrones! ¡Hola! ¡Ladrón! ¡Tú! ¡No! ¡Ladrón! ¡En el rapero! No. Está aquí. Tampoco. ¡Bajo de la cama! No hay ladrones, chicos. No hay ladrones. Pensé que sí. Rayos. Y centellas. No hay ladrones. Todo está despejado. No hay nadie. Pero... ¡Mi mamá! Espérate. ¿Quién es ese? ¡Mamá! ¡Hija, ¿qué pasó? ¿Por qué gritas tanto? ¿Por qué no entras por la puerta? ¿Tú? 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 ¿Por qué no me miras? ¡Mírame! ¿Perdón? A eso, volteate. Muy bien. ¡Qué obediente! Hija, puedes por favor calmarte y no estar gritando tanto. Aguanta. ¡Hija! ¿Hija? Sí, mi hija. Ya te lo he dicho muchas veces, ¿sabes? ¡Mírame los ojos, Lesslie! ¡Mírame los ojos, Lesslie! Tú eres el que está volteando. Espérate. ¡Te doy la espalda! ¡Mamá! ¡No le doy la espalda! ¡Ay, mamá! ¡No me pegues! ¡No, mamá! ¡Mamá, espérate, 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 espérate! ¡Mamá, mamá! ¡Perdóname! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Le pegué a mi mamá! Ya supuestamente ya no me... Ya no me debe golpear. ¡Ay, hija, tienes que tener cuidado! Eso me dolió, ¿sabes? Te iba a dar tastas en el foto. ¡Mamá! ¡Oye, tú! ¡Ah! ¿Y tú eres mi papá? No. ¡Ah, menos mal! Porque mi mamá me contaba que no hacías nada por la vida. ¿Cómo que no? Es verdad, hija. Él no hacía nada por la vida. ¿Qué le vas a contar? A ver, ¿qué le vas a contar? ¿Quieres que le cuente, Lesslie, toda la historia de nosotros? De principio a final. Bueno, vamos a comenzar. Todo empezó en la playa. Un día estaba sentado... ¡Qué playa! ¡Qué playa! Yo no te conocí en la playa. Ni siquiera te acuerdas. Según en la playa conociste a otra de tus... Muchas mujeres. Tú eres la... ¿Cómo que mujer? Muchas mujeres. ¡Ojo! No. ¡Lesslie, mira a nosotros! Ahora te pones feliz porque te dije que conociste a muchas mujeres. ¿Qué problema tienes? No. No le engañes a tu hija, Lesslie. Acepta que yo te amaba, Lesslie. ¿Qué me vas a amar tú si te fuiste con muchas más? O sea, me dijiste que trabajabas en una empresa súper así, súper buena, que ganabas mucho dinero y no ganabas más que dinero en monopolio, ¿sabes? ¡Lelly! ¡Y todo lo que estabas en alcohol! ¡Ay, no! ¡Lelly, esto está volviéndose personal! ¡Oye, ya! ¡Lelly! Mira, yo te voy a contar cómo se llama tu hija, Lesslie. ¡Qué divertido estar escuchando los problemas familiares de mi mamá y mi tío Epoch! ¡Ah, yo me llamo Morita! Se llama Morita. ¡Oh, Morita! ¿Cómo estás? ¡Pero si ya te lo he dicho muchas veces! No es cierto, no es cierto, no es cierto. Te he dicho... ¡Ay, cuántas veces me llamamos a la madrugada llorando a Ebro y diciéndome que vuelva contigo! Y yo te decía, bueno, tengo una hija, se llama Morita, ahora me dejas en paz. ¿Sabes? ¡Hala! ¡Cuánta relación, chicos! Y apenas me entero. ¡Pues te lo estoy repitiendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Te lo he dicho tantas veces! ¡No puedes decirme que no te lo he dicho tantas veces! O sea, primero te fuiste con Samuel. ¿Qué me fui con Samuel? A ver, a ver, yo no me fui con Samuel, ¿ok? ¿Y ahora esto? No, 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 a ver. Son relaciones fracasadas en la vida que cualquiera pasa, ¿sabes? Y no, no, no me fui con Samuel. No te quiero ver a los ojos. Me fui con mi hija Morita. Mírame, volteate, mírame. Eso, muy bien. Vuelteate más, por favor. Pero, no, no quiero voltear. Bueno, otra vez, te volteaste indignado. Yo también. ¿Y por qué cuando vivía contigo no estaba Morita? Porque estaba con su papá. ¿Pokcham? Nadie entiende. A ver, hay cosas que las personas entiendan, ¿sabes? Mi tío Epic siempre dice cosas que nadie entiende. Tranquilos, chicos. Así que si ustedes no entienden muchas cosas de lo que diga mi tío Epic, no se preocupen. Yo también estoy así. Es como que estoy intentando ver la pelea en primera persona. Cálmense. Oye, Morita. Me gustan tus ojos. Me hacen acordar a Leslie cuando me miraba directamente a los ojos y... ¡Ya cállate! Deja de hablar tanta tontería. Mi mamá ya no te quiere. Eres igual que Samilart. Samilart, ¿me estás comparando con Samilart? No, la verdad no, pobrecito. Discúlpeme, por favor. No quise dañarte así. ¿Pero es amiguita de su hijo de Samilart? Sí, Timmy es mi mejor amigo. ¿Dónde está él? ¿Quiero conocerlo también? No está, no está. Mira, te parecerías a mí y serías súper, 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 súper hermosa como yo. ¿Eres hermosa? Él lo ha dicho, ¿verdad, chicos? Él dijo que era hermosa. Ay, sí, es verdad. Oye, estaba aquí. De hecho, el día de hoy vine a contarle algo a Leslie. Yo también tengo una sorpresa por ustedes. ¿Qué sorpresa tienes? ¿De qué? ¿Qué quieres contar? Mamá, ¿qué quiere contarnos? Mamá, no me digas, por favor, que él se va a vivir acá porque no quiero tenerlo acá. No, hija, obviamente no lo voy a tener acá porque todo el tiempo que estuve con él yo lo estaba manteniendo. O sea, yo era la que trabajaba, le pagaba sus cosas y todo. Eso porque, como digo, todo lo gastabas en alcohol. A ver, Lely, yo trabajaba en una licorería o un bar. No trabajabas en ninguna licorería o un bar, ¿ok? No, no trabajabas ahí. Ibas tanto ahí que al final el señor de ahí dijo, bueno, pues, ¿sabes qué? Te hago socio porque pagas más de lo que... Yo no quiero recordar eso. Sí. Viví muchos problemas. Pero bien que te los pagos, te llamabas así, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? Tiempo pasado, ¿sabes? Cuando no sabía que merecía más. Y no merecía un fracaso. ¿Ya? ¿Ya? ¡Hala! Fuertes revelaciones. Y mamá siempre ha tenido cosas amorosas así, ¿sabes? Pobrecita, siempre le ha tocado malos recuerdos. Bueno, el punto es que voy a quedarme aquí con ustedes ahorita. Ya, ya, ya. ¡Pam, pam, pam! A ver, a ver, espérate, tío Epic. Escúchame. No. ¡Escúchame! Dime, dime. ¿Cómo que no, tonto? Pero... Elegante. Elegante, pero si es uno de esas ropas que te venden a un centavo. Porque... O sea, mira, estás con terno y estás con zapatillas. Y bueno, es la moda. ¡Qué moda! ¡Qué moda! ¡Qué moda! ¡Tío Epic! ¡Siempre fracasado! Me dijiste fracasado y apenas me conoces. Sí, no, porque siempre mi mamá me contó que siempre le decías, hola, fracasada. Y bueno, mi mamá me enseñó, me dijo que cuando te vea tengo que decirte así. Es verdad, cada vez que me hablabas me decías, hey, amiga fracasada. Era tu pareja, pero me decías amiga fracasada. ¿Sabes lo que me sentía con eso? No es cierto. Yo me acuerdo que tenías un dragón de mascota. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué tiempos? ¿Te acuerdas? Sí. Cuando me querías. Y cuando regresabas a la casa y yo te daba un abrazo y te daba mimos. ¿Y cuando te daba dinero? No me dabas dinero porque yo trabajaba y era dueño de una empresa, sí. ¿Qué empresa? A ver, dime. Después de tanto tiempo, ¿qué empresa? Una empresa que luego me despidió. Pero pues... ¿Qué te van a despedir si no trabajabas allí? No trabajabas allí. No pueden haberte enseñado eso. Leslie, bueno, ¿ya le cuento la sorpresa o qué? Ah, cuéntale ya, sí, cuéntale. ¿Qué sorpresa? ¿Qué? Bueno, no es una sorpresa. ¿Qué? Bueno, no. Leslie, tampoco te lo he contado a ti. ¿Te he ocultado algo, Leslie? ¿Qué me has ocultado? ¿Qué quieres decirme? Dímelo ya, apúrate. ¿Qué sorpresa? Dígamela ya, quiero saber la sorpresa. Bueno, yo y Sammy Lart, este... Somos muy amigos. En el burro por delante. O sea, chicos, por eso mi mamá dejó a Epic. ¿Entienden? En el burro por delante. No saben ni hablar. Sammy Lart y yo somos muy amigos y Lary lo sabe. Aunque Sammy se fue con Leslie a vivir y me dejó en esa casa, ¿verdad? Sin decir nada. Pero si mi mamá no se fue con él, mi mamá está aquí conmigo. ¿Qué estás hablando? Ay, Epic, ¿puedes decir las cosas rápido y ya? ¿Estás apurando, Lary? Que sí, apúrate. Y que no te vayas de mi casa. Ay, que ya, 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 Lary, ya, por favor. Ya, Lary. No, calma. Pero ya, dilo pues, de una vez. Ya, dilo. Bueno, ya, que Sammy y yo somos novios. Esa es mentira, chicos. Es mentira. No, no, no. Sammy y yo nos queremos mucho. Y siempre fuimos buenos. De hecho, Sammy era mi mejor amigo en su tiempo. Ajá. Y bueno, entonces a Sammy le pedí. ¿Que te guarde un secreto? Sí, me guarde un secreto. Ajá. ¿Qué secreto? Ay, Lary. Bueno, es que no me vas a matar, ¿verdad? Ya pasó mucho tiempo. No, no, no. ¿Qué secreto? No, le dije a Lary. Yo conté sobre mi mamá, porque mi mamá está esperando que le digas. Ok. No, que todo este tiempo tuve un hijo, Lary. Me engañaste. No, Lary. Por eso se terminó. Son cosas que se cuentan luego. Ya no me duele. No, no. Ya no me duele. ¿Y qué? ¿Y cuando estuve contigo, por qué nunca me lo presentaste? A ver, ¿y ahorita qué? O sea, tú me lo acabas de presentar ahorita. A ver, es distinto, ¿sabes? No, es lo mío. Es distinto. De hecho, ya lo deberías conocer, Morita. Lo quieres conocer. Es igual de simpático y guapo y churro, hermoso. Sí, quiero conocerlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, bueno. ¿Dónde está? Leslie, pero Leslie, no te sorprenda la idea, entonces. A mí me vale. Ya no me duele. Tranquilo. Ya, ok. Pues está afuera, Morita, por si quieres. Sí, 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 sí. Mamá, mamá. Luego, luego le dices que se vaya, ¿ok? Y te pague. Ay, no, mamá. Espérate. Mamá, ¡el cómame! No, quizás nada. Por favor, perdóname tanto. Perdóname la vida. Ay, 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 ay. No pasó nada. Ay, calmemos. Ay, mamá, perdóname. Perdóname por tanto. Ay. Ay. Chicos. El hijo de mi tío Epoch. Hola. Hola. ¿Tú? ¿Tú eres el hijo de mi tío Epoch? ¿Qué? ¡Que si tú eres el hijo de mi tío Epoch! No sé quién es él. Mi papá se llama Epic. Bueno, pues Epoch, Epic, ¿sabes? Bueno, ¿tú quién eres? Yo me llamo Morita. Pero yo no soy desconocida. Yo soy hija de tu tía Lion, ¿sabes? O tú conoces a Lion. Sí, 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 sí. ¿Lion? Sí. ¿La qué? Sí, tú la conoces. La que se muere por mi papá. Sí, sí, sí. Me ha contado un poco de ella. Es igual que Timmy con Saminar. Epic. ¿Y cómo te llamas para insultarte? ¿Qué? ¿Y cómo te llamas? No te voy a decir por qué. Mi papá me ha dicho que no me encontré. ¡A ver! Espérate. No, 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 mamá. Espérate. Mamá, te lo juro. Te prometo, mamá, que no quise. Mamá, espérate. Espérame, espérame, espérame. Ay, mamá, escúchame. Mamá, mamá, te voy a desaparecer. Perdóname. ¡No! Espérate. Ay, mamá, perdóname. Ya está, ya está, ya está. Shh, dame manos. Shh, no pasó nada, mamá. Hola, amorita, ¿cómo estás? Pero dime cómo te llamas. No, te voy a decir mi nombre. ¡Que me digas cómo te llamas, que ya pasó el tiempo! Dime cómo te llamas, por favor. Para agendarte mi número celular. No, discúlpame. Discúlpame, por favor. Pero espérate, ¿cómo te llamas? Marquito. ¿Te llamas Marquito? ¡Sí, me llamo Marquito, bye! Oh, chicos, tengo un nuevo amigo. ¿Les gusta mi nuevo amigo? Porque mira, no me tira. Bueno. Entonces. ¿Ustedes creen que Marquito va a estar por aquí? Ay, me caí al agua. Y podríamos tener nuevas aventuras. Ahora conozco al hijo. De mi. De mi tío Epic. ¿Se imaginan que sea mi hermano? Ojalá que no. Y no sé. Las relaciones que tuve mi mamá fueron muy raras. Fueron con tipos muy raros. Y yo no entiendo de verdad cómo mi mamá pudo soportar tanto. Con ellos dos. Pero bueno. Es. Un misterio. ¡Chao, tía Epic! ¡Chao, morita! Cuídate. ¿Y Lion? ¿Por qué entras a mi casa como si fuese tuya? Porque Lion se fue. Espérate, te la regalo. Ponla para ahí adentro. ¡Ay! ¡Ay, qué es esto! Es una... Es magia del pueblo. ¡Ay, Dios mío! ¡Chao, morita! Eso es muy raro. Bueno, me voy porque no quiero saber de ustedes. ¡Ay, ay! Bueno, chicos. Eso. Quería decirles que... Que, pues, lo siento por haber estado tan inactiva. Pero ya, ya regresé. Tranquilos, tranquilos. Y no se olviden que si les gustó el video deben dejar su like. Y poner en los comentarios si les gustaría que Marquito esté más aquí en los videos. Si les gustaría también que esté... Eh... El... El... Mi tío Epoch. Que también es muy, muy buena gente. Es muy genial. Y es muy divertido. Y pues eso. Eh... En la descripción voy a dejarle el canal de... De... De mi tío Epoch. Y pues... Pues eso. Ahí también podrá aparecer Marquito Seguros. No sé. Pero en fin. Ahí se los dejo. ¿Vale, chicos? En fin. Ya... Me... Me desvíe totalmente. Teba. ¡Nos vemos, chicos! ¡Los quiero mucho! Moritas. Los amo. Bye, bye.